Bien, bien, bongo, mal, linda, anda, mal, bonga Guawei, 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 marie, on a repongo, con tu alma de paja Y taquile benigno, que no toque na guanta Yo choña taquitiaoe, buen chau a mi paja Guawei, 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 marie, on a repongo, con tu alma de paja Y taquile benigno, que no toque na guanta Yo choña taquitiaoe, buen chau a mi paja Guawei, 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 on a repongo, con tu alma de paja Y taquile benigno, que no toque na guanta Yo choña taquitiaoe, buen chau a mi paja Guawei, 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 marie, on a repongo, con tu alma de paja Y taquile benigno, que no toque na guanta Yo choña taquitiaoe, buen chau a mi paja Guawei, 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 on a repongo, con tu alma de paja Y está aquí la bendición